Bienvenida gente fantástica, arrancamos el programa recordándoles que hoy celebramos el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Es necesario que todos sigamos sumando fuerzas y que promovamos que las mujeres tengan a su disposición las herramientas necesarias para la detención precoz de esta enfermedad. La prevención sigue siendo la piedra angular para detener el cáncer y seguro que con tu ayuda podremos derrotarlo. Hoy comenzamos gente fantástica. Cruz Cafuné, el rapero tinerfeño, presenta su nuevo trabajo Gosteame, una canción que nos habla de una relación que se quedó a medio camino y que tal vez es mejor olvidar. El tema está rodeado de un airearembi muy romántico y melancólico. Efecto Pasillo celebra su décimo aniversario dando un aire nuevo a lo mejor de su discografía. Para ello están revisando sus temas más emblemáticos haciendo colaboraciones con muchos artistas de renombre. Esta vez le ha tocado a Hueco, que junto a los canarios interpreta Fanquetón, uno de los temas más cañeros de Efecto Pasillo. Y el fuego termina, llegó el fin de la partida. Batalla perdida, pero la guerra la gano yo. Con un poco de panquetón yo sé que voy a curarme. De las heridas de mi corazón desde que me hiciste alejarme. Con un poco de vacilo yo sé que voy a curarme. De las heridas de mi corazón desde que me hiciste alejarme. Los MTV Europe Music Awards han dado a conocer las nominaciones de su vigésimo séptima edición. Unos galardones que se entregarán el próximo 8 de noviembre y con los que la popular cadena musical estadounidense premiará a los mejores videoclips y artistas europeos e internacionales. ¿Y saben lo mejor de todo? Que el artista herreño Don Patricio compite en la categoría de Mejor Artista Español junto a Leiva, Aitana, Carolina Durante y Lala Love You. Como es tradición, los premios irán a parar a los nominados que obtengan más votos, así que ya saben a quién deben votar, ¿verdad? Alexis Ravello nos dedica un tiempo para hablarnos de su último trabajo, Un tío con una bolsa en la cabeza. Bueno, mi última novela se titula Un tío con una bolsa en la cabeza y yo creo que ya el título la explica muy bien. Trata sobre un señor a quien han atracado en su casa y a quien han dejado amaneatado y con una bolsa de plástico de basura en la cabeza. Lo que ocurre es que este señor, además es el alcalde corrupto del no menos corrupto municipio de San Expósito, localidad turística, y en ese repaso que va a hacer él a su vida antes de morir, pues va a recordar no solo toda su vida política y todas sus corruptelas, sino 40 años de corrupción vinculada al urbanismo desaforado que ha desolado las costas españolas. Como en todas mis novelas, siempre hay mucho de realidad, pero realidad a la que llegamos siempre a través de la ficción. Escribir novelas consiste en darle un codarzo a la realidad para, desde la ficción, intentar acabar contando la verdad. Entonces hay mucho de verdad, pero siempre está ahí al fondo detrás de todas las mentiras. Ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajar en la nueva aventura de Ladio Monroy, la sexta novela de la serie de Ladio Monroy. Todavía no tiene título, pero ya tiene argumento, ya está Ladio ahí repartiendo donadas de hostias, que es lo que le gusta hacer. Pendiente en el cajón, en realidad no tengo nada concreto. Siempre hay un montón de historias que hay un montón de argumentos y un montón de historias que no sacas tiempo para sentarte a escribir. Lo que sí es verdad es que hay géneros en los que uno no ha hecho incursión todavía y sí me apetecerían. Por ejemplo, no he trabajado nada de ciencia ficción, por lo menos en novela. No he trabajado un cierto tipo de ensayo creativo que me apetece abordar. Lo que ocurre es que, claro, necesitamos tiempo y necesitamos espacio mental para sentarte a abordar todos esos temas. ¿Qué recomendaría a los jóvenes para que se introduzcan en la literatura? Lo cierto es que no lo sé. Yo soy de los que piensan que el verbo leer no soporta el modo imperativo, como decía Daniel Penac. Y supongo que de lo que se trata es de que tengamos libros cerca y libros alrededor, y si nos interesan ya nos caerán en las manos. Hay muchas maneras de acercarse a la palabra. El cómic, por ejemplo, la novela gráfica es uno, o incluso muchas veces el cine te puede llevar a la literatura. Yo creo que cuando queremos que los jóvenes lean, lo primero que deberíamos hacer es leer nosotros. Muchas veces estamos diciéndoles que lean, pero no tenemos libros en casa. Yo voy a casa donde hay de todo menos libros. Y entonces, bueno, quien tiene una casa así no se puede quejar de que sus hijos no lean. Hola Alexis, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Espero que muy bien. Oye, sabes que te leo, sabes que soy fan de tus novelas, que te sigo, que te tengo presente. Pero me pica la curiosidad una cosita. En los tiempos que corren, donde todo está tan convulso, ¿hay algún personaje por ahí que esté surgiendo? Me viene a la mente ahora Eladio Monroy, pero ¿hay alguien que esté surgiendo y que esté tramando algo en esta fecha tan complicada que estamos viviendo? Un abrazo, amigo. Chao. Germán, el animal conoce. Es muy buena pregunta. Lo cierto es que yo en estos tiempos he pensado que cuando pase todo esto, ¿qué pasará? Sobre lo que menos nos va a apetecer oír hablar sobre el coronavirus y de hecho la novela que estoy escribiendo ahora mismo transcurre antes de la pandemia, antes de la epidemia del coronavirus. Otros hablarán, y seguramente mejor que yo, sobre lo que está pasando ahora mismo, pero sinceramente prefiero obviar el asunto, sobre todo porque no me gusta escribir sobre las cosas sin perspectiva. Yo necesito tomar cierta distancia sobre ciertos fenómenos antes de poder pronunciarme sobre ellos, porque yo me pronuncio sobre las cosas haciendo literatura, precisamente. Y bueno, como todavía no tengo muy claro lo que está ocurriendo y puede que tarde un tiempo en tener una visión clara, pues he decidido por ahora no hablar de coronavirus. Hoy paseamos con José Luis Domínguez por el municipio Gran Canario de Santa Brígida, lugar en el que vive y que le ha acogido estupendamente. Bueno, pues estamos en Santa Brígida, en la vía de Santa Brígida, y en concreto estamos en la plaza de la iglesia, que es uno de los lugares de encuentro y emblemáticos de esta vía satauteña. Yo no nací en Santa Brígida, pero llevo 25 años aquí y yo me siento totalmente identificado, yo me siento uno más de Santa Brígida. De hecho, a mí cuando me preguntan, ¿y tú de dónde eres? Yo digo de Santa Brígida, ¿no? Porque al final acaba haciéndose bueno aquello de que uno no es de donde nace, sino de donde pase, decían, ¿no? Se refería más a un animal, en este caso a las vacas. No tiene nada que ver, pero bueno, valga el refrán para explicar que al final uno se integra en una sociedad, en un barrio, en un pueblo, y uno acaba sintiéndose parte de él, ¿no? De hecho, la gente de aquí me considera de Santa Brígida, yo me considero de Santa Brígida y aquí es donde se desarrolla mi vida cuando no estoy trabajando. Desde muy jovencito yo enfoqué mi vida cuando tenía 18 años. Yo comencé, pues, justamente a formarme en el mundo de la comunicación. Primero en la radio, donde estuve muchos años, y luego a partir de ahí, casi 10 años después, pues ese salto a televisión, del medio del que ya prácticamente no he salido. Yo creo que es importante saber de dónde venimos para tener una referencia de hacia dónde debemos ir, ¿no? Y qué es lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, porque no sé quién dijo la frase ahora mismo, pero dicen que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y yo creo que es importante saber y entender por qué somos como somos y por qué hemos reaccionado en determinadas circunstancias de la manera que lo hemos hecho, ¿no? Todas esas claves siempre, siempre están en el pasado. Esta noche vamos a ver justamente la historia del cine en Canarias, la historia de los rodajes de películas en Canarias, en este caso, para recordar las tantas películas y los personajes, en este caso actores que pasaron por Canarias a lo largo del siglo XX. Una de las grandes películas de Hollywood fue Moby Dick, por ejemplo, que se rodó aquí en Canarias. Uno de los escenarios fue justamente la playa de las canteras. Bueno, José Luis, yo te haría una pregunta que supongo que te habrán hecho mucho en los últimos tiempos, ¿no? O que a lo mejor te habrás hecho a ti mismo, ¿no? En estos tiempos en los que la cosa está fastidiada, en los que no tenemos cosas firmes a la que asirnos, ¿no? ¿Cómo se ha complicado la labor, la tarea de hacer periodismo, ¿no? Y de buscar la verdad, que es lo que un periodista hace, ¿no? En estos tiempos de fake news, de bulos que corren de un lado a otro, ¿no? Y de asuntos que tienen que ver además con materias que normalmente no dominamos, ¿no? Como es el asunto científico, ¿no? Te preguntaría si se ha complicado tu labor o si puedes defenderte perfectamente igual que antes. Bueno, Alexis, pues la verdad es que no puedo decir que me alegro de que me haya hecho esta pregunta, porque es bastante complicado. Pero la realidad es que contar la verdad absoluta, con mayúsculas, eso ha sido, yo creo que es muy difícil siempre, antes y ahora también. Ahora porque hay un montón de interferencias, pero yo creo que la búsqueda de lo que más se acerca a la verdad tiene muchísimo que ver con el rigor y la seriedad en el trabajo. Es decir, todo aquello que cuentas tienes que documentarlo, tienes que demostrar lo que estás contando, porque es que no hay otra manera de contar lo que está ocurriendo, sino es pues con todas esas claves y todas esas pruebas de que lo que tú estás contando es lo que más se acerca justamente a la verdad. Ojalá tuviéramos la oportunidad de antes, tanto antes como ahora, de acercarnos a esa verdad con mayúsculas, pero yo creo que eso es algo imposible. Yo me preguntaría a mí mismo dónde me veo dentro de cinco años. Me voy a dar un plazo relativamente corto. ¿Dónde me veo dentro de cinco años? ¿Qué estaré haciendo? Hombre, yo me veo dentro de cinco años haciendo lo que estoy haciendo ahora. Me veo en la televisión y me veo contando historias, que es lo que más me gusta, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que me encantaría que fuera el final de mi vida profesional. Buenos días, Nelly. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver qué tal la prensa, cómo viene hoy. Ok. Vamos a coger aquí. Para que nadie se enfade. Por esto nos vamos a llevar. Vale. Somos gente fantástica. Pues ese viene sin titular. Si quiere usted escribirlo. Ah, tengo que escribir el titular. Claro. Llega la vacuna contra el COVID-19. José Luis Domínguez es un periodista fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias. Y se metían 850 personas. Que obtuviera la nominación al Oscar, pues fue realmente un regalo. La cola era aparte, en un winch y después aparecía la ballena completa. En Tenerife teníamos el pueblo más pequeño de España con cine, que era Fasnia. Que la gente se iba a burlar del lenguaje del silbo. ¿Qué héroe es ese que trabaja en las plataneras? A pesar de todo, bueno, aquí estaba la prueba. A continuación, en Somos Gente Fantástica. Ya les hemos hablado de Inktober, un reto que consiste en publicar en tu blog o redes sociales un dibujo diferente cada día durante el mes de octubre. Y como podemos ver, hay quien escoge su propio cuerpo como lienzo. El Inktober es un movimiento que surge en octubre por Halloween. Como Halloween solo es un día, pues con el Inktober intentamos hacer Halloween todos los días. Nos maquillamos todos los días con temáticas diferentes y cada uno escoge el estilo que más le guste, Disney de villanos o directamente películas con temática de Halloween. Yo formo parte de ella con otros amigos y lo que hago es subir un maquillaje en TikTok mayoritariamente todos los días cuando me da la vida. Para hoy elegí una muñeca de porcelana porque de pequeña siempre me ha dado mucho, mucho miedo. Y solía ir a una finca donde había una muñeca de porcelana. Y para mí que se movía sola. Mayoritariamente suelo tardar una hora o dos horas haciendo un maquillaje. Todo depende de si es muy realista o es muy abstracto. Este, por ejemplo, como es basado en una cara normal, pues he tardado una hora. Pero si intento recrear, por ejemplo, de pasadillas antes de Navidad, pues tardaría mucho más porque son rasgos que no son humanos. Ahora mismo estoy en el último año de la Escuela de Actores de Canarias y en el primero o segundo las caracterizaciones y en tercero das maquillaje. Y en el futuro, el año que viene, pues estudiaré efectos especiales de películas, ya que es lo que me gusta. Mi siguiente paso es Guillermo del Toro en su nueva película. No, mi siguiente paso sería ser una profesional y experta en efectos especiales del cine de terror. Pueden seguirme en mis redes sociales, que es la misma en todas, en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias, somos gente fantástica por contar conmigo. La artesanía también está al servicio de los efectos especiales. A pesar de los avances tecnológicos, el cine necesita de la mano de grandes maestros como Emilio Guerra García, que desde niño ya tenía un talento especial para el maquillaje de efectos visuales. El maquillaje de efectos especiales se sale un poco de lo que es el maquillaje normal, entre comillas, de matar brillos, poner a la gente guapa, etc. Nosotros lo que tratamos de representar es ese tipo de cosas que con técnicas así más convencionales no es posible. Nosotros hacemos un poquito de todo, creamos criaturas, hacemos heridas, hacemos envejecimientos, por ejemplo, creamos partes de cuerpo, por decirlo también de alguna manera. Básicamente es eso, recrear la realidad de una forma un poco que el maquillaje convencional no es capaz de hacerlo. Pues yo a este mundo llego, la verdad es que es una inquietud que había tenido siempre desde muy pequeñito. El por qué no lo sé, no puedo dar una respuesta concreta a eso. Siempre me atrajo mucho el cine de terror, el fantástico, la ciencia ficción. Yo recuerdo una de mis primeras películas de imagen real, que no fueron dibujos animados que vi en el cine, fue El imperio contra Ataca. Yo siempre tengo la teoría de que eso en cierta manera quizás despertó en mí el interés por esto, por la recreación esa de lo fantástico. Mi primera película, como tal, profesional, fue una película que rodaron los hermanos Río en Cuba, se llama Mambí. Yo tenía 19 años y ahí entré como meritorio, yo creo que esa figura a día de hoy ya no existe. Y a partir de ahí, pues bueno, imagínate, casi 20 años después. La película que sí que más recuerdo fue la tercera parte de Reanimator. Era una locura y era una cantidad de trabajo brutal la que había en ese proyecto. Era todo como muy gore, mucha sangre, muy exagerado todo. Uy, uno sencillito, a lo mejor en 20 minutos, una cosa así, puede estar hecho, ¿no? Colocar una herida, 15, 20 minutos, pues puede estar. Ya una cosa más compleja que requiere varias piezas, cubrir un busto entero, o incluso a veces casi el cuerpo completo. Eso puede llevar 7, 8 horas de trabajo sin problemas. El más largo que he tenido han sido 7 horas. Pues fue para una película aquí, producción colombiana, que se llama Tarumama. Y básicamente es que era eso, teníamos que hacer el torso completo, lo que es torso, brazos, pues toda la cabeza, la cara, y luego aparte las piernas iban por separado porque tenía como la criatura, ¿no? El monstruo, tenía como unas patas como de cabra, ¿no? Entonces, te digo, fue un trabajo largo de preproducción, bastante denso, y el día de rodaje fueron eso, como 6, 7 horas más o menos. Éramos 4 personas pegando, maquillando, haciéndolo todo un poco a la vez, pero depende también mucho del proyecto. A toda esa gente que se quiera dedicar a esto, al tema de efectos especiales, o que está empezando en estos momentos, yo lo que les diría, practiquen, simplemente. O sea, yo cuando empecé, el flujo de información no era el que hay hoy en día, porque directamente ni siquiera asistía a internet. Y hoy la información está ahí, o sea, que no tengan miedo a coger un poco de arcilla o un poco de plastilina, se pongan a esculpir algo, aprendan a hacer unos moldes, aunque sea una cosa como muy sencilla. Lo que les diría es eso, o sea, que practiquen, que no tengan miedo de hacer cosas, y más hoy en día, que el acceso a la información y el acceso a los productos es muy, 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 muy fácil. Si quieres conocer un poquito más de mi trabajo y las cosas que vamos haciendo, si quieres me puedes seguir por Instagram. Mi cuenta es Pandemia Estudio. Y bueno, ahí voy colocando todas las cosas de trabajo que vamos haciendo y que voy desarrollando. Con la obra Go to Basic, la artista gran canaria Saskia Rodríguez ha pretendido ahondar en las formas de construcción utilizadas en la elaboración de representaciones visuales dentro de nuestra sociedad de consumo. Hola, gente fantástica. Soy Saskia Rodríguez y participo en la exposición Espacio CV en la sede San Antonio Gat de El Camp, en Las Palmas. Os saludo desde Valencia, que es donde estoy actualmente finalizando mi formación en diseño editorial. Os animo a pasar porque es una exposición muy interesante que recoge la obra de un grupo de artistas canarios. Os voy a contar un poquito de mi proyecto, así muy rápidamente. Es un proyecto que se llama Go Back to Basics y es un trabajo que hice como artista residente en la Slade School, donde trabajaba con la estética de los espacios publicitarios cuando quedaban vacíos entre anuncio y anuncio. Me interesa muchísimo nuestra cultura visual y el vínculo que eso tiene con la edición, porque mi formación va un poco por ahí, por la impresión, la edición y el grabato. Entonces me interesa mucho ese vínculo con la estética de nuestra sociedad contemporánea y la sobreinformación a la que estamos sometidos todo el tiempo. Ruth y la Isla Music es el nombre artístico por el que se conoce a Ruth Barreto, compositora, cantante, autora y activista musical, además de una de las artistas más carismáticas y consolidadas de la música en Canarias, que lleva casi dos décadas recorriendo los escenarios mostrando su talento. Nos encanta esa mezcla de reggae, soul y blues con aromas latinos que desprende en cada uno de sus temas. Este próximo 22 de octubre, por suerte estaremos en el Teatro Leal, el teatro de mi ciudad, como digo yo, en la sala de cámara y ofreceremos en nuestro formato acústico. Y bueno, pues el mapa sonoro es bien diferente al de la banda. Somos cuatro músicos, dos guitarras, un cinte, un violín y cuatro voces. Y bueno, yo me añado un sample porque soy así de novelera y me gusta añadir al mapa sonoro, que aunque sea sencillo y parte de lo acústico, pues me gusta añadir cositas que sorprendan. Es un concierto que no es demasiado lineal, porque entendemos que es un peligro para la dinámica de un concierto, que se desconecta la gente, entonces bueno, vamos soltando sorpresitas. Mi repertorio habitual, los mensajes, no solamente hablo del cariño, del amor, sino también hablo mucho de mensajes conscientes, como por ejemplo la violencia de género, ese va a seguir estando ahí porque forma parte de mi repertorio. Y bueno, un concierto, pues como dije, muy, muy especial. Bueno, y espero que a través de Somos Gente Fantástica, de la Televisión Canaria, poder ver a muchos de ustedes en este concierto especial que ofreceremos el 22 de octubre en la Sala de Cámara Teatro Leal. En nuestras redes sociales pueden ver el tema de los tickets, esta nueva normalidad nos obliga a tener un sistema distinto. Pero bueno, ahí nos veremos y los espero a todos. A través del timple de Germán López, el saxo de Gautama del Campo y la guitarra de Ezequiel Reina, se rinde tributo al gran maestro Paco de Lucía, el mejor guitarrista clásico de todos los tiempos. El público asistente también podrá disfrutar de una de las grandes artistas del flamenco, Rocío Pozo. El día 22 de octubre y el 24, respectivamente, vamos a estar en Gran Canaria, de Tenerife, en el Teatro Giniwada y en el Espacio de la Granja, con un proyecto nuevo que vamos a estrenar que se llama Atributo al Maestro. Y es un proyecto en el que haremos música de Paco de Lucía. Tocaremos sus temas, es uno de mis grandes ídolos y la verdad que me lo tomo como un regalo porque además que el timple forme parte de un repertorio de ese tipo es algo muy especial para mí. Me acompañan en este proyecto Ezequiel Reina en la guitarra flamenca, Gautama del Campo en el saxofón y Rocío Pozo en el baile, además del timple. Un proyecto principalmente centrado en la guitarra, como es lógico, pero donde tanto el timple como el saxofón vamos a aportar nuestro ornito de arena para que esa música tan increíble que hacía Paco de Lucía se desarrolle a través de estos instrumentos. La selección de temas la ha llevado a cabo principalmente Ezequiel Reina, que es un poco el inspirador de este proyecto y ha hecho un recorrido por los temas más significativos de Paco de Lucía. Aquellos temas que son tan reconocibles de Paco de Lucía, como Entre dos Aguas, como Siriaf, como Canción de Amor, pues creo que son temas, son casi himnos dentro de la guitarra flamenca y dentro del repertorio de Paco. Les espero el próximo 22 de octubre en el Teatro Keniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el 24 de octubre en el Espacio de la Granja de Santa Cruz de Tenerife. Haremos un concierto con música del maestro, de Paco de Lucía, donde el timple se va a sumergir en esa estética musical tan interesante y para mí es un honor muy grande. Además, estar acompañado de Ezequiel Reina, de Gautama del Campo y de Rocío Pozo. Sean felices y vamos al teatro. Cultura segura. ¡Suscríbete al canal! Ella es Susan Santos, ganadora al Mejor Directo en los European Blues Awards 2018 y le basta subirse a un escenario con su voz y su guitarra para ganarse al público más exigente. La cantante y compositora nos trae el sonido americano más genuino y en su próxima actuación en Gran Canaria presentará temas de su nuevo disco de LA Sessions. Solo nos queda bailar cuenta la historia de amor de Merab e Irakli, dos jóvenes bailarines del Grupo de Danza Nacional de Georgia. La película es una oda a la diversidad sexual y también pone de manifiesto muchos problemas de la sociedad georgiana, país en el que la cinta ha suscitado una gran polémica. Se estrenó en el pasado Festival de Cannes y fue la candidata sueca al Oscar a la Mejor Película Internacional. Ahora toca disfrutarla en España. No se la pierdan. ¡Posición 3, 4! Están buscando un bailarín para el elenco principal. ¿Cuándo serán las audiciones? Dentro de poco. Lo estás haciendo mal. Aterrizas mal con la rodilla, te harás daño y ya no podrás bailar. Y hasta aquí el programa de hoy, gente fantástica. Nos despedimos, pero antes les recordamos una vez más que hoy celebramos el Día Mundial en la lucha contra el cáncer de mama. Seguro que entre todos, con las medidas preventivas necesarias, conseguiremos acabar con esta enfermedad. Hasta mañana, gente fantástica. Con un poco de panquetón yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón Desde que me hiciste al dejarme Con un poco de vacilón yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón Desde que me hiciste al dejarme Para mi mulata, para mi morena Para que tú sientas mi ritmo en las piernas Para mi princesa, para mi guerrera Que se me denan, para que se caiga Para mi mulata, para mi morena Para que tú sientas mi ritmo en las piernas Para mi princesa, para mi guerrera Que se me denan, para que se caiga Así, rapo ¡Ay, hombre! ¡Que yo ya!